La ciudad de México, el Universal, Alejandro Sánchez Camacho anunció hoy su renuncia al PRD, junto con 50 militantes de los estados de Guerrero, Baja California y Colima. La dimisión, explicó, se debe al exterminio iniciado por el Partido de la Revolución Democrática para expulsar a críticos de la línea política, que son cerca de 200.000 PRD, Sánchez Camacho, quien fue diputado federal y local, vocero y aún después la renuncia se formalizará mañana lunes, secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, PRD, miltó 28 años en ese partido. Suspensión de derechos en rueda de prensa informó que el mes pasado el CEN acordó un resolutivo para suspender derechos como militantes a unos 200.000 PRDistas que fueron candidatos por otros partidos, representantes de casilla de otras fuerzas políticas o críticos de la alianza electoral que pactaron PRD y PAN, así que se inició un procedimiento en su contra. Suspensión socialdemocrata, y de oposición a ultranza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.